¿Quieres ver la primera fotografía de la Tierra desde el espacio? En 1946, un cohete V2 despega del campo de misiles White Sands con una cámara a bordo. Esta cámara hacía una foto cada segundo y medio en una película de 35 milímetros, y las imágenes se tomaron desde una altura de 105 kilómetros. Son las primeras que existen en la Tierra desde el espacio y en ellas se puede observar la curvatura del planeta. El aterrizaje de la cámara fue muy movido, porque cuando el cohete agotó el combustible se estrelló contra el suelo. Por fortuna, la cámara iba dentro de un contenedor blindado y soportó muy bien el golpe. Las fotos, como puedes ver, son de muy mala calidad, pero hay que tener en cuenta que están hechas con una cámara de hace 75 años.